¿Jura o promete por su honor decir verdad? Prometo. Dígame su nombre y apellidos. José López Jarabá. ¿Estado? ¿Estado? Sí. ¿Profesión? Periodista. ¿Vive en Valencia? En Madrid. ¿Tiene usted interés directo o indirecto en este proyecto o en otro semejante? No. ¿Ha prestado servicios para alguna de las demandadas? ¿De las? Perdón. ¿Ha prestado servicios para alguna de las demandadas? Para Radio Televisión Valenciana. ¿Qué tipo de servicios? El último, director general. Respondo a las preguntas de salud. Con la venia. Buenas tardes. Por centrarnos, ¿de qué fecha desempeñó usted el cargo de director general de Radio Televisión Valenciana? De octubre de 2009 a diciembre de 2012. ¿Usted llega a la dirección de Radio Televisión Valenciana? ¿Desde qué puesto anterior desempeñaba? Director del canal 24 horas de noticias. ¿Canal 24 horas de noticias? No 24, sí. No 24. ¿Y con anterioridad usted era directivo del grupo Bocento? No. ¿De Bocento? No, era reactor jefe de política en Madrid y del DRBC. Perfecto. Usted, entonces, es quien toma la iniciativa de iniciar el procedimiento de despido colectivo en su calidad de director de Radio Televisión Valenciana, conociendo que en paralelo y prácticamente con días entre el inicio del despido colectivo y la nueva… No, no, la pregunta no me gusta, porque decirle ustedes no, 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 en hipótesis no. Una pregunta, directa. ¿Por qué razón inicia el procedimiento de despido colectivo conociendo que se producía, por sus declaraciones, que se producía una modificación tanto societaria como decalado y que se iba a empezar a funcionar mediante un contrato programa? Voy a intentar responderle. El procedimiento se inicia, que fue una decisión de gobierno. Radio Televisión Valenciana es una empresa cuyo accionista único es la Generalitat Valenciana, y el director general en ese momento era yo, y pone en marcha un procedimiento de reestructuración integral de la empresa que incluye también un ERE, pero es una decisión de gobierno que ejecuta un equipo directivo, que estábamos en ese momento en la dirección de la empresa. No he entendido muy bien lo del contrato programa, si me disculpa. Sí, pero como le estoy preguntando, la cuestión es que si se lo explico será una explicación y no una pregunta, entonces me temo que no… No, si no lo sabe o lo ino, no era muy bien. No, el contrato programa… Se limita, no lo sé, lo ino. No, es que… Contestado la pregunta. Otra pregunta. De acuerdo. La información que sirvió de base al modelo de PVC, donde dice que no se verifica la veracidad ni la exactitud de los datos proporcionados, ¿quién le proporciona los datos a la consultora para elaborar el informe técnico? ¿Lo conoce usted? Bueno, a Price… Le preguntan si lo conoce, lo conoce o no. ¿Quién da los datos a Pricewaterhouse? ¿Qué razón nos dice por qué lo conoce? ¿Lo ha, lo vio o lo oyó? A ver, a Pricewaterhouse nos demanda muchos datos para elaborar su informe y se le proporcionan. ¿Contestado la pregunta? ¿Por la propia dirección? Por la empresa, sí, sí. Por el organismo jurídico, el económico, el financiero, el de programas… Todos los departamentos, desde gestión hasta contenidos, hasta el técnico, aporta un montón de documentación a Pricewaterhouse para que pueda elaborar su informe con ciertas garantías. Usted participa en la Comisión de Control de Radiotelevisión Valenciana, en la Scorch, en noviembre de 2011. Anuncia ya la reforma de Radiotelevisión Valenciana. Y ya anuncia que pasa por la externalización de la mayor parte de los servicios. Estamos hablando de noviembre de 2011. ¿La decisión ya estaba tomada entonces de cuál iba a ser el itinerario a seguir? Sí, había un plan, había una idea previa. Por supuesto, no estaba todavía bajada a unos documentos, a unos papeles, pero sí que había un esquema previo de borrador de trabajo que sirvió de base para que a lo largo de 2012, llegado el verano de 2012, se tomaran decisiones pertinentes. Pero ya había una idea, unos papeles de trabajo, unos documentos de trabajo, unos borradores previos que sirvieron de base para todo lo que ha acontecido en los meses siguientes, en 2012. ¿El modelo de PVC contiene una cuantificación de medios tanto humanos como materiales y de actividades a externalizar que puede, de algún modo, verificarse? ¿Algún tipo de cálculo que permita…? Sí, perfectamente. ¿Sabría decirnos dónde, en qué apartado, en qué…? Bueno, no tengo a mano el informe de Price, pero si se refiere usted a las externalizaciones que estaban previstas o el calendario de externalizaciones que estaba previsto después de la ejecución del ERE o de la aprobación del ERE en agosto de 2012, había un calendario previsto de externalizaciones. Y, claro, que había tasados…, lógicamente, no estaban redactados aún en su totalidad los pliegos y todavía no estaba tasado el precio definitivo o la cuantía definitiva, pero sí que había unos documentos de trabajo previos, claro que sí. ¿Que no forman parte del informe? No, porque el informe refiere a lo que refiere. Los pliegos de externalización son caminos…, vamos a ver, el proceso de saturación de la televisión valenciana es complejo y requiere, si me permiten, 30 segundos. Había varios caminos paralelos. Uno fue la ley… No, así no vamos bien. Ni no. Así no vamos bien. Ni en la forma de preguntar ni en la forma de responder. Preguntas directas, claras. Disculpe, señor. Y respuestas igual. No tiene que hacer discurso. Simplemente responder a la pregunta. Pero para eso la pregunta tiene que estar bien hecha. Perfecto. Disculpe. Modifico. La comisión de valoración le entregó los listados de afectados a fin de que pudiera proceder a los despidos. ¿Modificó usted esos listados desafectando a alguna persona? Yo, durante mi dirección general, hubo dos listados que firmé, sí, el ente, en la radio, creo que en radio no. La radio. ¿Por qué hay razón? Porque quiero recordar que la radio se iba a quedar sin sus locutores, que son la voz siete o ocho locutores, presentadores de programas, entre ellos célebres compañeros de la tabla esportiva o de otros programas, que se iban a ver afectados. Y, por tanto, la radio se iba a quedar sin sus voces principales. Entonces, se tomó la decisión estratégica importante de reintegrar o de no afectar a estas personas sin que otros compañeros se vieran afectados. Es decir, no salieron siete para meter a estas siete personas, simplemente se quedaron ellos porque creíamos que, claro, la radio no podía quedarse sin sus voces más conocidas. Fue una decisión de un poco de sentido común y de estrategia, ¿no? ¿Solamente en ese caso no realizó más desafectaciones contrarias o divergentes de los listados? En radio no, no recuerdo más. Es posible, pero no recuerdo más. ¿Y en el ente o en la radio? ¿Digo, en la tele? En el ente no, porque había otro tipo de valoración, que era el número uno de la aprobación de la oposición a tener oposición, al contrario que la tele y la radio. Por tanto, eso era más difícil. Y en la tele no me tocó a mí. En la televisión no me tocó a mí hacer los listados ni firmar los listados. ¿Usted dimitió de su cargo en diciembre de 2012? Sí. ¿Es cierto que con fecha 20 de noviembre de 2012 firma usted unos anexos a unos contratos emitidos respecto del transporte y difusión de señal de canal múltiple celebrados en su día con las provincias, televisión y con Televisión Popular, por el que se compensan importes pendientes de pagos, el pago de la deuda se concede un plazo de 15 años y se compensan a su vez las facturas que se emitan a partir de noviembre de 2012? Sí, firmé unos anexos, pero no recuerdo la fecha. Sí, pero lo firmé. ¿Obedece a alguna cuestión estratégica de la empresa? Sí, lógicamente. Había un vacío. Había un tema que heredamos en su momento que no estaba del todo resuelto. Había que formalizar, cerrar el círculo y, después de una larguísima negociación que duró un año y pico, realmente conseguimos y rematamos la negociación en unas fechas, pues octubre o noviembre, no recuerdo muy bien. Si usted dice que es el 20 de noviembre, será el 20 de noviembre. Por supuesto, como las grandes…, al menos bajo mi mandato, las grandes decisiones de la compañía, todo estaba perfectamente informado, la Generalitat Valenciana, etcétera, etcétera. Por supuesto, no se tomaban ese tipo de decisiones, sin que la propiedad estuviera al tanto. SEÑORA PRESIDENTA. Y, por último, ¿solicitó usted a la Tesorería de la Seguridad Social la modificación de diez contratos de alta dirección con contrato retroactivo constante en la ejecución del despido colectivo? SEÑORA PRESIDENTA. No lo recuerdo. SEÑORA PRESIDENTA. No lo recuerdo. No hay más preguntas. SEÑOR PRESIDENTA. Con la venida ilustrísima sala, muy brevemente. Ha hecho usted alusión a la existencia de un calendario de externalizaciones. ¿Qué fechas había en ese calendario? SEÑOR PRESIDENTA. La fecha la determinaba la aprobación del ERE. En principio, el ERE estaba previsto hacerlo antes de agosto de 2012. El calendario fue moviéndose cada vez más lejos por motivos de operatividad, de la enorme complejidad del proceso. Era sumamente complejo. Y, finalmente, el ERE se aprobó, como saben, en agosto del año pasado y nos dimos un año para ejecutar el ERE y, durante todo el año, entre agosto de 2012 y agosto de 2013, poder ejecutar o efectuar las externalizaciones pertinentes. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Pero en qué fechas están previstas realizar esas externalizaciones, en concreto? SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, yo me fui en diciembre del 12 y yo tenía previsto, si hubiera seguido, empezar a publicar pliegos en otoño del año 2012, pero yo ya no seguí la tele. ¿Usted qué tareas llevó a cabo para poder publicar esos pliegos en otoño de 2012? Es decir, ¿qué preparación, qué informe solicitó, qué trabajo había adelantado? SEÑOR PRESIDENTA. Había varios borradores, incluso ya creo que había al menos uno prácticamente terminado, que era el de la externalización del departamento de publicidad. Del técnico había un borrador avanzado. Esos dos, que yo recuerdo, estaban bastante avanzados. Y el contrato de programa se quedó redactado también en octubre de 2012. SEÑOR PRESIDENTA. Bien. En otro orden de cosas, usted, en su calidad de director general, asiste a las reuniones del Consejo de Administración. Asistió usted al día 22 de agosto del año 2012, donde se aprobó el expediente de regulación de empleo. ¿Qué propuestas se votaron en esa reunión? Es decir, ¿qué se sometió a discusión de los consejeros? SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, básicamente… SEÑOR PRESIDENTA. ¿Puedo concretar la pregunta? SEÑOR PRESIDENTA. Porque eso consta en un documento ya en auto… SEÑOR PRESIDENTA. Sí, consta el resultado final, no lo que se sometió a ello. SEÑOR PRESIDENTA. No sé si me explico. SEÑOR PRESIDENTA. Pertinente, sí. SEÑOR PRESIDENTA. Básicamente, pone en marcha un expediente de regulación de empleo que afectara a un máximo de 1.198 personas, quiero recordar, para que la futura empresa tuviera un mínimo de 480 trabajadores. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Se sometió en esa o en cualquier otra reunión del Consejo de Administración, del ente público y sus sociedades dependientes alguna de las propuestas realizadas por los representantes de los trabajadores en el expediente de regulación de empleo? SEÑOR PRESIDENTA. Durante la negociación se recogieron algunas de las demandas, quiero recordar. Y durante el Consejo de Administración sinceramente no lo recuerdo. Fueron consejos larguísimos, muy densos, pero debe estar en el acta, ¿no? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Usted no recuerda si se sometió a votación? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, se votaron cosas, claro que sí. Se votaron cosas, propuestas de la empresa, bastantes puntos propuestos por la empresa y… SEÑOR PRESIDENTA. No, no, es que no debo haber hecho bien la pregunta. Propuestos por la representación de los trabajadores. SEÑOR PRESIDENTA. No lo recuerdo. Debe estar en el acta, sinceramente, no lo recuerdo. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, claro. Es que hay un acta de un consejo, pero no sé si ha habido otras reuniones previas en las que a lo mejor… SEÑOR PRESIDENTA. No, no, el consejo se reunió una vez. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Se reunió el día 22? Sí. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Y no hay otra reunión durante el periodo de consultas que el día 22? SEÑOR PRESIDENTA. No, no. Hubo una en julio, donde se anuncia, como saben, y está en acta también, cuesta en las actas, en julio, donde se anuncia el ERE, se le entrega toda la documentación a los consejeros y se abre un mes, un periodo para estudiarla, etcétera, etcétera. Y, un mes después, y terminado el periodo de consultas con los sindicatos, se celebra el ERE. O sea, se celebra, perdón, el Consejo de Administración que aprueba el ERE. SEÑOR PRESIDENTA. Y no hay más puntos. SEÑOR PRESIDENTA. Tan solo otra pregunta más. Cuando decide usted desafectar a las voces de la radio, ¿usted esto se reúne con alguna representación de los trabajadores para negociar esta circunstancia o toma esa decisión si reúne con el comité de empresa o las secciones sindicales o alguien? SEÑOR PRESIDENTA. La decisión la tomamos el equipo directivo, porque entendíamos que la radio se iba a quedar absolutamente huérfana de sus voces más señeras y era una decisión legítima de la dirección de empresas desafectar a esos trabajadores. SEÑOR PRESIDENTA. No hay más preguntas, señor. SEÑOR PRESIDENTA. Con la venia, señora. Vamos a ver. La decisión… Gracias. La decisión inicial no solo de presentar, sino de preparar, estudiar con carácter previo un ERE. ¿Esa decisión fue directamente siempre de usted y de su equipo directivo o le venía siempre encargada, vamos a decir, por la superioridad? O sea, por quien estuviera… SEÑOR PRESIDENTA. Bien, la situación financiera era imposible en Valencia, la llaneta valenciana. Había meses que a duras penas pagábamos las nóminas y bien lo sabían los trabajadores, que hacíamos la transferencia el día 5. Teníamos que hacer aplazamientos en la seguridad social, hacienda, no pagábamos a proveedores durante meses y meses y meses. Y, entonces, la llaneta valenciana, igual que en otros muchos ámbitos, pues me imagino que educación, sanidad y otras empresas públicas, tomó la determinación de llevar a cabo un plan de reestructuración muy agresivo, porque no tenía dinero para mantener un modelo de televisión que tenía un gasto corriente de cien y pico millones de euros cada año. Entonces, nos encarga de poner en marcha, con su supervisión y su mandato… Vamos a ver esto. Durante mi dirección general he tenido dos presidentes, dos vicepresidentes, dos consejeros de Hacienda que han estado al tanto de todo esto. ¿Cómo no? SEÑOR PRESIDENTE DE CONSEJAL DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE DE LA YENITAD, la empresa propia de la YENITAD. Es el accionista único. En la Junta General de Accionistas y en la Generalitat. SEÑOR PRESIDENTE DE CONSEJAL DE ADMINISTRACIÓN O sea, quiere decir con esto que el encargo realmente era de la presidencia de la Generalitat. SEÑOR PRESIDENTE DE CONSEJAL DE ADMINISTRACIÓN Es un encargo político. Es una decisión política, lógicamente, pero como tantas otras. Y, en ese momento, el equipo de gestión nos toca a nosotros y nos toca, por la misión, de hacer una reestructuración muy cruda, muy desagradable. Pero, claro, la realidad era la que era, que es que había cuarenta o cincuenta millones de euros para hacer una televisión, cuando solamente en personal los gastos ascendían a ochenta millones en la estructura. Entonces, nos encargan de hacer un plan. Fuimos mucho tiempo trabajando, año y medio, dos años, y, finalmente, pues el que se presenta es el conocido del año pasado, en agosto, ¿no? Después de muchos meses, de mucho trabajo. Esta sí. SEÑOR PRESIDENTE DE CONSEJAL DE ADMINISTRACIÓN O sea, ¿quién marcó desde el principio, con la memoria inicial, quién marcó el número de posibles afectados y quién marcó luego el número definitivo de la decisión final? O sea, me refiero, usted y su consejo de…, vamos a decir, asesor, el consejo de administración de la empresa. O, en definitiva, esas cuestiones se decidían por la presidencia de la Generalitat. SEÑOR PRESIDENTE DE CONSEJAL DE ADMINISTRACIÓN Bueno, eran cuestiones que… SEÑOR PRESIDENTE DE CONSEJAL DE ADMINISTRACIÓN Sí, desde un primer momento… SEÑOR PRESIDENTE DE CONSEJAL DE ADMINISTRACIÓN Le han hecho tres posibilidades. ¿Usted? ¿Alguna de esas? SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Pues la empresa con la Generalitat. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Contestado a la pregunta. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Gracias. Cuando en…, sobre todo el último día de las negociaciones, ¿no? Creo que era la jornada número uno, número nueve, si no me equivoco. El señor Prefaci y su equipo asesor, y entre ellos parte de los letrados que se sientan hoy aquí, en el banco, vamos a decir, la defensa de la empresa, se nos…, se comentaron a la parte laboral. Vamos a consultar esto y, en definitiva, ya os decimos cuál es la propuesta última. Y habían estado consultándolo como dos o tres horas. Esa consulta era directamente con usted y ahí se acababa. ¿Consultaban ustedes o directamente el señor Prefaci con presidencia o vicepresidencia? Ya no le voy a preguntar más sobre esa cuestión. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Hombre, el día nueve… A mí, claro que me llegaba, claro. Sí, sí. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN ¿Pero qué es decir? ¿Era usted el que decidía en ese momento o…? SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Sí, el día nueve, sí. El día nueve, la última decisión era usted. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Sí, claro. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Bien. Usted presentó su división el 5 de diciembre de 2012 y fue efectiva, creo, con el día 14. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Por ahí, no recuerdo bien, por ahí. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Después del puente de la Emoculada. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Usted sí que llegó a firmar alguna lista de trabajadores afectados. Sí, en el Ente y en Radio No. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Yo creo que ha contestado a la otra parte que no. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Entonces, ¿usted realmente desafectar, solo desafectar a los siete, contando las dos entidades que ha dicho, Ente y Radio No, solo a siete? Que yo recuerde, sí. Que yo recuerde, sí. Si hay un caso aislado, si usted me lo recuerda, le puedo contestar, pero que yo recuerde, sí. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Y no hubiera sido más lógico, vamos a decir desde el punto de vista de la pureza del procedimiento… SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Previamente, esa cuestión o esa posibilidad en la memoria inicial o en la decisión. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN ¿En la posibilidad de qué? SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN O sea, establecer una serie de criterios o añadir otro, donde pudiesen haber determinadas personas que, por su singularidad, por ejemplo, como locutores, pudieran no ser afectados. SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Bueno, para eso estaba… Hombre, ningún proceso es excelente ni acierta al cien por cien. Para eso viene algún factor corrector, como ocurrió en este caso. Lo que sí que puedo garantizar es que desde el veintitanto de agosto, que se apruebe el ERE, hasta que se empiezan a firmar las listas, hay unos meses de trabajo enorme de la comisión, enorme, que tienen que cruzar miles y miles y miles de datos y dosires, persona por persona, con una directriz de rigor absoluto. Se crea un programa informático para que todo esto vaya bien y por eso se tardan dos o tres meses en que se caen las primeras listas. Lógicamente, puede haber alguna desviación, alguna cuestión que no se haga del todo bien, como ocurrió en este caso, que dio la casualidad de que ninguno de los locutores, todos entraron en la… o estos siete u ocho personas entraron en la lista y no podíamos permitir que la radio fuera despersonalizada de esa forma, ¿no? SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN SEÑOR PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN треть. ¿Usted…, la discusión que se ha planteado últimamente sobre la posible vulneración en la época en que usted era director general de la materia de protección de datos en lo relativo a la documentación personal y de la intimidad de los trabajadores a efectos, por ejemplo, de enfermedades que hubieran podido padecer, por ejemplo, que se utilizaron en las valemaciones. ¿Usted de eso se acuerda de algo? No. Quiero decir, ¿eran conscientes ustedes de que estaban utilizando algún tipo de documentación que podría exigir él confeccionar un archivo de protección de datos o de tratamiento de datos que se debería notificar la existencia de la misma Agencia de Protección de Datos? ¿O no cayeron nunca en esa cuestión? ¿Para nada? No. Yo no fui informado, si no se hubiera tomado las medidas oportunas, pero no fui alertado de ese… Si es cierto lo que usted dice. ¿Y no pidieron ustedes? ¿No se les ocurrió nunca pedir autorización a los trabajadores para el tratamiento de esa información concreta? ¿La tuviera ya la empresa o no la tuviera? Me refiero, por ejemplo, a los temas de la salud de cada uno de los trabajadores afectados. Bueno, el centenario de trabajadores que presentaron su historial. Pero les notificaron ustedes si era… No, han negado a mayor. Bien, señora, tiene razón. El 31 de diciembre de 2011 las Cortes Valencianas aprueban unos presupuestos para la retribución valenciana y esos presupuestos son más o menos continuistas en relación a periodos anteriores, a periodos anuales anteriores. Y, sin embargo, 11 días después el Consejo de Administración aprueba la realización del ERE. ¿No parece esto un poquito en contra de la naturaleza de las cosas o del sentido común? No, en enero del 12 se aprueba licitar qué asesores nos van a acompañar o nos van a asesorar para hacer el ERE. No sabíamos cuándo se iba a hacer el ERE. O sea, que se aprueba publicar un pliego para contratarnos asesores, no lo que usted dice. Bueno, pues ninguna pregunta más. Gracias, señor. Gracias. Con la venida, señorías. Vamos a ver. El periodo de negociaciones, la última propuesta de los representantes de los trabajadores… La última propuesta de los representantes de los trabajadores, que se dirigió hacia la empresa, fue rechazada, ¿no es así? ¿Cuándo? En el periodo de negociaciones. No, a ver, eleve la voz o acérquese el micro más, porque si no es imposible. A ver, ¿es cierto que en el periodo de negociaciones los trabajadores aportaron un último, una última propuesta que ustedes se negaron a acoger? Yo lo que recuerdo es que la última propuesta seria la hizo Radio Televisión Valenciana y que los trabajadores, creo recordar, entregaron la contrapropuesta a mi juicio. Poco seria y fuera de plazo. ¿Fuera de plazo? Sí. ¿Ustedes notificaron a los trabajadores comunicándoles que había finalizado…? Creo recordar que se refiere a eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Ustedes comunicaron a los trabajadores por escrito que el plazo había finalizado? Todo el mundo sabía cuándo acababa el plazo. No, no. Digo si se lo comunicaron por escrito. No lo recuerdo, pero todo el mundo sabía la hora, el día… Es decir, antes de esta negativa, ¿ustedes no lo habían comunicado? Hombre, sí. En la mesa de negociación se comunicó claramente que a tal hora, a tal día… Creo que era un viernes. Quiero recordar que a tal hora terminaba el plazo de negociación. Bueno, vamos, seguro. Creo que era antes de comer, si mal no recuerdo. Y la propuesta de los sindicatos llegó a la tarde de ese día, creo recordar. Vamos, y lo sabía todo el mundo, ¿eh? No hay ninguna sorpresa, ¿eh? Vamos a ver. Las reuniones que se realizaban entre el periodo de consultas se hacían en unidad de acto. Es decir, las tres empresas, cuando se hacía una reunión, se tocaba el tema de las tres empresas a la vez, aunque luego se hicieran tres actas distintas. ¿Se debatía allí la economía global de las tres empresas y se decidía por las tres empresas a la vez? Mire, yo no estuve en la mesa de negociación y esos detalles se me escapan. Pero lo que puedo garantizar es que estábamos hablando del ente público de la televisión valenciana, se hablaba de la tele, de la televisión valenciana, de la radio no y del ente. Lógicamente, había una unidad empresarial, que fueran sociedades distintas. Por supuesto. Es lo que le estoy preguntando. ¿Si en cada una de las juntas se trataban las tres en global? Entiendo que sí. Yo creo que sí. Aunque luego había, por supuesto, necesidades de desafección para cada una de las patas de la compañía, el ente, la radio y la tele, que tenían vida propia. Pero, lógicamente, se estaba hablando de la globalidad del proyecto. ¿En qué fesor se creó el plan de igualdad en la empresa? No recuerdo. ¿Puede ser en el 2010? Puede ser que fuera en el 2010, sí. Y si fue de aplicación, lógicamente, en el momento. Y fue de aplicación desde ese momento, claro, en la empresa. Entiendo que sí. ¿Usted comunicó a las personas que realizaron los informes, tanto de PBC como de Garrigues, que existía dicho plan? Entiendo que en el volcán de documentos a nuestros asesores, entiendo que si ellos lo pidieron, se lo dimos. Si no lo pidieron, se lo dimos. No lo sé. Es que no estaba la pregunta. Es que no lo sé. Vamos a ver. ¿Los despidos se produjeron en tres fases? ¿En tres fases? Es decir, en diciembre de 2012 se procede al despido de la gente del ente, en enero y febrero, aproximadamente, a la gente de la radio. Y, posteriormente, en el último periodo, se despidió la gente de la tele. Yo no estaba ya en la tele. No estaba. En la empresa. ¿En el primer periodo sí, verdad? No. ¿En diciembre del 2012 tampoco? En los primeros despidos no. Yo ya estaba fuera. A ver, en novembro del 2010 se contrata con Pricewaterhouse. En novembro del 2010. Se contrata con él para que emita el informe que sirvió de base para, lógicamente, llevar a cabo el aire, ¿verdad? En esa contratación, creo recordar que se establecía cinco meses para la elaboración del mismo y su entrega. ¿Se lo recuerda? No, pero si usted lo dice, le creo. ¿Y en qué fecha le entregaron a usted este informe? En junio del 2012. En junio del 2012. Con antelación a esto no se le entregó nada. Papeles de trabajo, emborradores, otro borrador, documento de trabajo. Retomamos el trabajo tres meses después. Contestaba la pregunta. Vamos a ver. Es cierto que usted votó favorablemente el ERE en el correspondiente Consejo de Administración, pero con una larga cláusula esculpatoria. En concreto decía que, trayéndose esta propuesta al Consejo de Administración… SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, usted manifestó en concreto que, trayéndose esta propuesta del Consejo de Administración con la documentación adecuada por parte de los órganos adecuados y siendo pertinente proceder a su votación en alas a la lealtad correspondiente a la empresa y por las condiciones actuantes de la empresa, como miembro del Consejo de Administración y porque la ley obliga a tener que tratarme en pleno del Consejo de Administración, voto a favor de dicho punto, basándome en los argumentos, contenidos y bases legales que se acompañan a la presente propuesta, así como los datos de seguridad jurídica y legal que la empresa redactora de los documentos, inicialmente de este expediente, Carríguez y Peter Whitehall, nos indican. Esa cláusula la redactó usted. ¿Por qué motivo tenía usted tanta cautela en el momento de esa votación y aprobación? Como el resto de los consejeros, que también pusieron esta cláusula. Bueno, a ver, votar a favor de un expediente de regulación de empleo de esta magnitud no le gustaba a nadie, a ninguno de los consejeros. Tenemos que hacer un trago que tenemos que pasar y, por supuesto, antes de elevar a los compañeros del Consejo de Administración una propuesta tan demoledora en lo laboral, en lo emotivo, en lo sociológico. Por supuesto, la gente antes de votar, como el Consejo de Administración en ese momento era plenamente competente para política laboral y era la única competencia clara que tenía en ese momento el Consejo de Administración, los consejeros, lógicamente, leyeron todo tipo de… o leyeron, no, o se rodearon de todo tipo de asesoramiento para votar con tranquilidad. Claro que sí, eso fue el motivo. No encuentro ninguna razón. ¿No sufrieron ustedes presiones externas, sea políticas o no políticas? Por eso hizo costar esta cláusula. ¿Quiere volver a repetir la pregunta? Sí, señoría. Que si esta cláusula la puso como causa de haber sufrido presiones externas, ya sea políticas o no… Responda la pregunta. La gente votó, creo, habré que preguntarles a ellos. Yo, al menos, voté tremendamente afectado, pero convencido de que era lo mejor para salvar a Televisión Valenciana. Contestado a la pregunta. Una pregunta, señoría. ¿Repreguntas a la Sociedad Anónima? Partes y repreguntas. No, señoría. ¿La Generalía? Ninguna, señoría. ¿Uso? Ministro y fiscal. ¿Puedo retirarse o quedarse a la sala? Gracias. ¿Algún otro testigo? Gracias. ¿Qué edad? ¿Has hecho menos rato la perición? Sí. ¿Todo lo pericial? ¿Qué edad? ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Cuál es el...? El señor Carreño es el que tiene que declarar como perito. ¿Era el señor Carreño? Decidir si hay más testificales o no. ¿Cómo se...? No, pues no. Esto no. Esto no. Eso no sirve nada. A ver, el nombre del perito. Doña María Ángel de Bustamante. Doña María Gil. Pero propuesta por ti. ¿Propuesta por ti? ¿Propuesta por ti? Sí, dice que había solicitado pericia al UGT. Pero es que no se ha trasladado un informe pericial al... Pero hay un informe a ratificar. Sí, sí, lo han leído los compañeros ya. Y la documentalidad.